Muy buenas a todos chicos, como podéis ver en el título, me ha tocado Nazario Prime Hoy vamos a tener un recopilatorio de player picks de iconos Y bueno, el colofón final, pues es mi Nazario Prime, que me ha tocado Vais a ver la reacción, porque muchos me lo han pedido en directo, por favor, que la ponga Y tal, pues bueno, pues la vais a tener hoy chicos Espero que os guste el vídeo, que dejéis un like Es Nazario Prime, es mi cuenta y es transferible Os hago un spoiler bastante grande, pero bueno, lo bonito es ver la reacción Espero que lo disfrutéis Y nada chicos, vamos con el vídeo, pero antes un mensajito Y bueno chicos, el mensajito que os quería dar, como siempre Eneba, la mejor página, ya sabéis que si tenéis que renovar ahora el plus Pues os ahorráis un 18% con las tarjetas en Eneba O sea, es que son precios que bueno, 17, 18, 17, 17, 19%, 18, 18 Unos ahorros, unas ahorras, unos ahorros increíbles que los tenéis en la descripción Ya sabéis, pasaros con mi enlace para que sepan que vais de mi parte Y bueno, códigos pues ya os digo, siempre los códigos los van poniendo por aquí Además tenemos juegos en oferta de Switch, más cositas Podéis comprar juegos físicos, podéis vender chicos Os lleváis pasta, más pasta a la hora de vender O sea, os dan dinero extra a la hora de vender algo Si tenéis el referido con vuestros colegas, os lleváis también, él y tú Bueno, bueno, espectacular, lo tenéis todo Y ya os digo, sobre todo, aprovechad si tenéis que renovar el Playstation Plus Que tenéis bastante descuento en las tarjetitas Pues no sé si cuesta 60 Pues mira, te ahorras un 19% pillándola Así que, GG chicos, vamos con el vídeo En fifacoin.com, con su nuevo método anti-baneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes Bueno chicos, tenemos dos Flyer Picks de Icono El primero Bueno, Philip Lam Lam o Petit, yo prefiero Lam Personalmente Vamos con el otro Yo cogería el Make, el portero para todo el año El portero Vámonos ya, chicos Sin dilación ¡Vamos! El Guaperas ¡Wow! Bueno, se puede poner DMC ¡Qué rico, chicos! Me ha salido David Beckham ¡Qué ilusión! ¡Muy te suerte, carayu! Por favor, algo bueno Difícil decisión, eh No está nada mal, eh No está nada mal este pick, eh Este rentado, eh Ojo, eh Ojo, eh Vale Llegamos a la conclusión Vieira Claramente Octopus Doctor Octopus y... ¡Uh! Cantona No está nada mal Bueno, van saliendo cositas Poco a poco, eh Llevamos un Vieira Un Cantona Bueno, 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 bueno Bien, 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 bien Sabia Alonso, lógicamente no Black Blues Muchísima suerte Venga, va Que siga la racha de cositas Y que le toque algo bueno Mucha suerte, Black Flojo 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 Sócrates Chofa Y estoico Sócrates Es muy chope David Muchísima suerte, tío A ver A ver A ver A ver A ver Zambrota Es utilizable Koeman Es un chufo Pero un chufo grande Icono Para Vaya Tieso Esperemos que no sea un tieso A ver Best no está mal Está bastante mejor Que el Beckham Que me ha salido a mí No es la Divina Papaya Pero oye Está muy bien Best Este Y vale para Stucky Muchísima suerte, Sajo Porque la vamos a necesitar Chicos Vamos con la revisión de invierno Y luego la revisión de invierno Premium Así que Vamos al lío Pim, pam, pum Bogadillo de atún Lo abrimos No nos lo pensamos dos veces Y nos sale Centaurion Brasileño Ahí está Neymar Bueno, podría haber sido De peor media aún Calabria Que no es ni caminante Por lo tanto detrás Ya ves tú Calabria y Garrido Bueno, tengo los dos del Cali Maravilloso Este ha sido el Chusta Vamos a por el Tocho Vamos a por el Tocho, ¿no? Chicos Vamos a por el Tocho Aquí es que vamos Vamos con todo Aquí no, no Que no decaiga la fiesta Vamos, este sí que camina Chicos ¿Quién es? Ay, 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 el portero 86 de media López Ay, por favor Ay, Pato Y Wehorts Bueno, Pato lo salvo ¿Y Wehorts? No Wehorts no Sí, pero es que necesito jugadores Caminante, chicos España Ahí está Rodri Pues lo mismo Pues lo mismo Si es que yo opino igual para todos No sé Es que A mí por lo menos Lo que han hecho Es que me dejen de importar estos premios De hecho hay bajada Bastante tocha ¿Qué pasa, Canol? ¿Qué pasa, Shizu? Bienvenido Mira Hostia, no Pero antiguamente El Hostia, que de Ives, ¿no? Tres Otro Lukaku Yo creo que El año que se lo dieron a Pavel Netbet Fue bastante chopper Es que no sé Yo no sé si suben o bajan, tío A mí me informa Mr. Ross Pero creo que no se lo merecía ¿No? ¿Aquel año? ¡Ojo! ¡Tenemos Centaurion! ¡Ahí está! ¡Vamos! Bastón y el que yo quería ¡Ojo, Robertson! ¡Ojo! ¡Mira! Eso es donde vienen los problemas graves de estas cosas, chicos Es cuando... ¡Ojo YBCO! ¡Ojo! ¡Nathario! ¡Nathario Prime! ¡Nathario! ¡Nathario! No, 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 no 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 estoy temblando tu estoy temblando tu ay por favor la primera vez que me toca nazario ay que no esté ya en promaio descarte no 45 de defensa para celebrar ese ronaldo dios felicidades muchas gracias ángel hoy que vale 11 millones hoy no me mato con nazario transferible que estoy temblando sí 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 a ver es que no suele pasar es que a mira y en make el también chicos y y ¡Suscríbete al canal!